Estamos llegando aquí a SBS de madrugada mientras ustedes duermen Ya tú sabes A meterle al circo de la mega ya tú sabes Dejamos hacia mega y encontramos a Che rápidamente ahí Está pensando todo lo que le pasó en la noche. Che, ¿todo bien? ¿Estamos ready para hoy? Vamos a meterle bien duro. Bien duro, señora. Aquí está la consola. Vamos a armar esto Y vamos a meterle bien duro, ¿ok? Pero tú sabes lo malo Tú sabes que es lo malo cuando tú utilizas el novio de una amiga para un video esa Que ustedes dos se han besado por carambola Mira, mira, mira quiénes están aquí Vizcocho, mira, una leyenda de la comedia Esto sí era comedia, bizcocho, ¿cómo estás papi? Papi, ¿y tú? Bien, no estás tan bien porque si estás ruido con Luisito Vigoro Ya tú sabes Lo que es no tener nada que hacer Luis, ¿qué pasa papi? Esto hacía en Plaza de las Américas ayer a eso de las 3 de la tarde Yo no estaba en plaza Bueno, estaba tu carro, pero entonces No, no era mi carro Tú lo parqueas ahí y te vas No, alguien se... Alguien se... Alguien se... Alguien se... Alguien es viejo Alguien es viejo Diablo, ustedes meten preso a cualquiera Yo me veo pa'l c*** Por más que me miro tengo este pelo pero bien loco, ¿viste? ¿Verdad? Se ve bien Mano, tengo que ir donde Dani a que Dani me acicales Dani me tiene que acicalar este pelo, papi porque este está c***o, ¿viste? ¿Va pa' allá? No estás así como yo Oye, me voy a dar el... ¿Qué ustedes creen si me doy el recorte de che? ¿Eh? Es un daño Pelado completo Pelado, pelado... Como el, como el, como el compañero. Después de una lavadita de cabeza, seguimos con el proceso. Dale pa' la calle que nos fuimos, no. 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 Nos fuimos, no. Nos fuimos, no. Ey, me puse mi guayabera blue. En los tiempos el banana blue. A lo Rocky Provención. El